Aquí se hizo un reconocimiento muy merecido a todos el personal del Sistema Estatal de Salud y Federal que ha trabajado desde la aparición del COVID hasta la fecha de manera estoica, incansable y extraordinaria porque muchos han puesto mucho más allá de sus horas de trabajo normal. Sin embargo, también creo que es importante hacer un reconocimiento a los que ya no están. Lamentablemente, producto del riesgo sanitario en que nos enfrentamos muchos. A ellos y a sus familias vaya un reconocimiento de esta comisión, nuestro sentido pésame a todos y recordarles a todas esas personas que hoy se niegan a vacunar en su justo derecho, que analicen esta situación. Si hubo personas que pusieron en riesgo su vida por cuidarla de los demás, que piensen justamente en ello. Hoy Quintana Roo va avanzando en esta estrategia nacional de vacunación, sin embargo, es importante que todos y todas nos sumemos, que valoremos nuestra vida, pero también la de los demás, la que está en riesgo, la que está en peligro, y que hagamos lo posible por vacunarnos. Yo creo que esa parte es responsabilidad de nosotros como comisión, hacer un llamado a estas personas. En segundo lugar, también es importante reconocer a aquellos que no estaban en línea de COVID, sino aquellos que siguieron atendiendo a las familias con otras enfermedades, que no pararon la atención y que también estaban en riesgo y en peligro su propia vida. Por supuesto, secretaria, que nos sumamos a esas campañas que usted nos pide, estoy convencida que en ese sentido se pronunciará el presidente de la comisión, para el seguimiento oportuno de medidas de prevención de cáncer, la vacunación en niños, el seguimiento médico de aquellas enfermedades crónicas. Creo que es, más que nunca, un compromiso y una decisión de esta comisión. Quiero recordar que iniciamos visitas, como bien lo comentó la diputada Iris, lamentablemente las condiciones del COVID impidieron que las siguiéramos haciendo, pero creo que estamos en momento de retomar estas. En particular, quiero saber qué seguimiento tenemos del cambio de código de los químicos. Es algo que está recurrente hacia los integrantes de esta comisión y nos gustaría saber, secretaria, en qué estatus va ese procedimiento y básicamente hacia ellos responderles qué se está haciendo. Otro tema, escuchamos de los módulos de atención y de atención al cáncer y no escuché solidaridad. Me encantaría que se programe alguna actividad en solidaridad por parte de estos módulos que son tan importantes. Como lo dijo la diputada Iris, si en algo podemos seguir ayudando y colaborar con las gestiones necesarias para la puesta en marcha del oncológico, creo que cuenta no sólo con la comisión, sino con la legislatura en pleno para poder empujar la puesta en marcha de este hospital oncológico. Ya usted habló de fechas y de reuniones de trabajo, pero si en algo sirve el apoyo de la legislatura, creo que es algo prioritario, necesario y urgente, no solamente para el sur de Quintana Roo, sino para el Estado y la península misma. Con relación a lo que mencionó el diputado Herales, nos gustaría saber, seguramente hoy no, pero a futuro, cuál es el diagnóstico de cada uno de los centros de salud, incluyendo desde el nivel más básico hasta el más alto, con relación a infraestructura y a renovación de equipo, porque es algo que yo creo que a futuro se tendrá que atender por parte de esta legislatura y las subsecuentes, para poder tener una planeación financiera adecuada en la programación de los presupuestos. Yo creo que es algo responsable en lo que deberíamos estar trabajando, porque hay muchos que requieren renovación de equipo, que requieren seguramente de atención a la infraestructura propiamente. Me queda claro que tal vez hoy no la tenga, pero a futuro nos gustaría contar con ello, porque si algo hemos hecho en esta comisión, y usted lo ha visto, cuando se están peleando los presupuestos, hemos incidido mucho en el tema de salud. Y creo que es algo que nos serviría de herramientas para poder ser escuchados por los integrantes de la Comisión de Hacienda. Desde esta comisión y varios diputados, estamos impulsando la Ley de Lactancia Materna. Nos gustaría saber qué se está haciendo en algunas dependencias del Estado. Yo sé que en Solidaridad hay un banco de leche. Sé que se trabaja en el tema, pero nos gustaría saber en cuántos más municipios hay esta acción y cómo podemos ayudar para colaborar con ello. Me queda claro que en materia de salud, todos, 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 consideramos nuestro padecimiento, nuestra enfermedad como prioritaria y urgente. Y que se tiene que clasificar desde un punto de vista más técnico, cuál es una urgencia, cuál no. Y que todas las zonas de Quintana Roo requieren de hospitales o piden, tienen demandas de hospitales con especialidades. Todos queremos eso. Y a veces, incluso hasta confundimos primer nivel con tercer nivel, pensando que el primero es el máximo. Y eso es en el lenguaje cotidiano. Sin embargo, secretaria, me gustaría que, a grosso modo, explicar a usted, a los ciudadanos, cuáles son estas características y por qué sí o por qué no se puede tener un hospital general o un centro de salud en determinado lugar y comunidad, cuál es el factor poblacional que se toma en cuenta. Porque creo que esto es fundamental para despejar, sobre todo, la duda de las zonas rurales. Creo que a las zonas rurales debemos hacer algo y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la legislatura para fortalecer el sistema de salud de las zonas rurales? Creo que a lo mejor en algunos lugares, con un dispensario, con un centro de salud, se tiene cubierta la norma, pero la sensación de la población es que no se está atendiendo al 100% la necesidad. La pregunta es, ¿cómo podemos transitar para que esa población sea atendida puntualmente, ya sea con el programa médico en tu casa, ya sea con caravanas? ¿De alguna manera, cómo podemos contribuir para que esta población sea atendida sin descuidar la norma que obviamente prevé cuál es el sistema o la infraestructura hospitalaria que debería operar en ese lugar? La diputada Iris preguntó con relación a los medicamentos que se están surtiendo, mi pregunta sería muy en particular, ¿las 142 claves restantes, cómo se adquieren en Quintana Roo? Y si están adheridos a ese sistema de compras consolidado, si hay una forma de adquirir estos 142 claves restantes. Y la siguiente, si de alguna manera se ha hecho ver al Insabi, dado este sistema de compras, que estas 142 claves son importantes y no dar por sentado, que nada más nos autorizaron algunas, y si nosotros como diputados podemos hacer alguna gestión para que se abra este sistema a mayor número de claves, porque por ahí en la gráfica vi que hay medicamentos que tiene que ver con especialidades, eso entiendo que podrán ser enfermedades como cáncer o algún tipo de enfermedad mucho mayor. Me gustaría saber de qué estamos hablando con esto. Y bueno, finalmente agradecer, durante su comparecencia, se apersonaron a las afueras de este Poder Legislativo, familiares del menor Arón Velasco Hernández, y quiero agradecer la verdad a su personal, porque es un menor con padecimientos muy serios, y ya le están dando atención puntual, requerían por ahí un tema de gastos muy, muy alto. Quiero agradecer la colaboración y el apoyo de su personal, porque eso habla de compromiso, y ojalá y sea con todos, ¿no? Me queda claro que las veces que nosotros hemos requerido a nivel personal para ayudar a la gente, se ha atendido así, pero ojalá y esta misma eficiencia sea con toda la población. Gracias, diputada, por estas preguntas. Voy a tratar de irlas contestando conforme fue usted mencionándolas. El diagnóstico de los centros de salud en términos de infraestructura y recurso humano en lo general, con mucho gusto le puedo decir que los 169 centros de salud que tenemos hoy día acreditados, tuvieron una inversión que fue dedicada al fortalecimiento de la infraestructura física, es decir, pintura, mantenimiento, cambios de aires acondicionados. Bueno, es más, muchos centros de salud no tenían aires acondicionados. Hoy día, a reserva de que el director Ecanul me diga, pero puedo decir casi que estos 169 centros de salud todos tienen aire acondicionado, se les ha dotado de equipamiento en su momento, en el momento de la acreditación de la evaluación externa. Por eso digo que en 2018, 2019 tuvimos abastos de medicamentos considerablemente buenos que nos permitieron lograr la acreditación pintura, mantenimiento de baños, de las afueras, de los centros de salud. El recurso humano, los centros de salud primer nivel de atención, tanto humanos como rurales, los más pequeños, tienen un médico y una enfermera, y donde tenemos la posibilidad de tener un elemento más que hace las veces de trabajo social en los centros de salud. Entonces, ¿cuál es el gran reto? Mantener las condiciones de acreditación, es decir, tener un presupuesto ya destinado específicamente para mantenimiento de los centros de salud, y no solamente de los centros de salud, sino de los hospitales también. Entonces, ahorita tenemos acreditado el primer nivel de atención, junto con el Hospital General de Playa del Carmen, que es uno de nuestros hospitales en donde hemos procurado tener esta condición. Y el reto específicamente es disponer de un presupuesto para mantenimiento y cuidado general de los centros de salud urbanos y rurales. En el tema de lactancia materna, efectivamente el Hospital General de Playa del Carmen, tenemos ahí el banco de leche materna, pues aquí es desarrollar una política que vaya dirigida a fomentar mejores tasas de apego a la lactancia materna, generar esta cultura de la donación de leche materna, fortalecer el trabajo en campo de las asociaciones civiles que hay en Playa del Carmen, sobre todo en la parte de la ciudad, para fomentar el tema de donación de leche materna, fortalecer el recurso humano, ese es un gran reto que tenemos ahí en Playa del Carmen, específicamente hablando de lactancia materna. Con mucho gusto le puedo decir que el director ahí del banco de leche es un pediatra junto con una química, la química Gema, creo que es su nombre, sí, ¿verdad? Gema. Han hecho trabajos de investigación y han publicado sus investigaciones en congresos nacionales y quiero decirle con esto que también, no solamente en la Secretaría de Salud se hace trabajo operativo, sino que también somos fuente generadora de nuevo conocimiento que socializamos en congresos, en revistas nacionales e internacionales. ¿Cuándo tener un hospital de tercer nivel o un hospital de alta especialidad? Aquí pienso a título de, o a reserva más bien, de tener algún error en la planeación sin que yo tenga ahorita los números exactos. Me parece que si pudiéramos tener un fortalecimiento de los hospitales de segundo nivel de atención con estas especialidades, que aunque no corresponden al segundo nivel, las tenemos, si pudiéramos tener un presupuesto que dé respuesta verdaderamente a las necesidades que tenemos de estas especialidades, pienso que se pueden resolver en lo general las necesidades en el segundo nivel de atención. Hoy día tenemos un hospital de tercer nivel de atención de alta especialidad, que es el oncológico. Estamos aquí a la espera, también con gusto les comparto que hemos trabajado muchísimo la propuesta de trabajo en cuatro etapas del hospital oncológico, se ha presentado ya ante el Insabi, porque sabemos que no podemos iniciar un oncológico inmediatamente con todas las patologías que se podrían atender. Sin embargo, hemos propuesto un plan de trabajo dividido en cuatro etapas, y ustedes conocen el oncológico, entonces estamos en espera también de la respuesta de Insabi. Hay algunos indicadores que marca la Organización Mundial de la Salud para poder implantar un centro de salud, un hospital de segundo nivel de atención, de tercer nivel de atención, que tiene que ver con la densidad poblacional, y por supuesto que si empezáramos a hacer un análisis muy concienzudo y muy técnico de la necesidad epidemiológica que tiene el Estado, su comportamiento, su mortalidad, su morbilidad, seguramente que habría algunos elementos para poder gestionar algún hospital de tercer nivel de atención. Sin embargo, es importante que la población sepa que el Sistema Nacional de Salud está conformado por redes específicas de atención en donde hay puntos nodales de referencia, y en ese sentido, para Quintana Roo, tenemos nuestro punto de referencia, es Mérida. Es importante que se fortalezca el presupuesto y la operación en los hospitales de alta especialidad, que son los puntos de referencia para estados como Campeche o Quintana Roo, nos corresponde Yucatán. Entonces, por eso es que si se fortalece lo que se tiene, diputada, es muy probable que de acuerdo con la epidemiología que hay en el Estado, se puedan resolver la necesidad que tiene el usuario que vaya al Hospital General de aquí, de Solidaridad, de Cancún. Entonces, ese pienso que es el reto. Ahorita hay un gran reto, que es la acreditación de los hospitales de segundo nivel de atención. Es correcto, ¿verdad? Tenemos ahorita este gran tema y cómo fortalecer la atención a las comunidades rurales. Existen varias estrategias, una de ellas, por ejemplo, es las unidades médicas móviles, que ya hemos saltado ya este reto de las que teníamos suspendidas y precisamente se presentó ya desde hace varios meses ante Insabi, la posibilidad de la sustitución de las 13 unidades médicas móviles que tenemos en el Estado por unos vehículos de mejores condiciones, vehículos, por supuesto, nuevos para que podamos entrar a las comunidades. Esa es una estrategia, estamos también en espera de la respuesta que nos puedan dar en Insabi. Y otra es incorporar también probablemente a la sociedad civil, a los empresarios, para que pudieran fortalecer redes de transporte, por ejemplo, de grupos poblacionales vulnerables como las mujeres embarazadas, como los niños con alguna discapacidad para que los puedan traer a los hospitales. Ahorita que estamos en el tema de detección oportuna de cáncer de mama y cérvico uterino, poder traer a las mujeres a la mastografía, en el caso, por ejemplo, de Playa del Carmen, traer a las de las comunidades a hacer agenda para que tengamos la posibilidad de hacerles oportunamente una mastografía. El estudio de Papa Nicolau lo podemos hacer en todos los centros de salud, sin embargo, la mastografía para aquellas mujeres mayores de 40 años sí se tiene que hacer en los puntos donde tenemos los mastógrafos. César no tiene mastógrafos móviles, de tal manera que sí hay que movilizar a la población. Entonces, a lo mejor ahí, si la iniciativa privada se suma gracias a la transportación de las mujeres, seguramente que también sería un punto donde se podría fortalecer. Me preguntaba también del medicamento, de las 142 claves restantes. Bueno, yo ya había mencionado que la necesidad inicial del Estado eran de 313 claves depositadas en la compra consolidada, posteriormente nos anuncian que solamente van a quedar 279 claves autorizadas por Insabi, pero tenemos un total de 25 claves, de estas 279 nos anunciaron que 25 claves salen salen de la compra consolidada, entonces nos quedan menos claves de las que inicialmente teníamos. A esto nosotros lo conocemos como claves liberadas, seis claves de medicamentos sin… bueno, son seis claves de medicamentos y en total tenemos 25 claves liberadas de la compra consolidada, entonces a estas 279 todavía la tenemos que quitar 25 claves, ¿sí? Y el gran tema cuando nos liberan 25 claves es que no es tan fácil la adquisición del medicamento porque tenemos precios máximos de referencia, entonces al día de hoy es muy complejo comprar por decir paracetamol que pudiera costar 10 pesos en la compra consolidada pero en el mercado tenemos precios de 25 pesos, no podemos comprar a 25 pesos porque tenemos este tope, si lo hacemos incurrimos en una falta, entonces en el Estado pues no hemos hecho esas compras porque el dinero no lo permite, los lineamientos no lo permiten. Esto es en relación con las claves que me decía que estaban faltantes y bueno, me tengo aquí un poco más de información del tema de la lactancia materna, tenemos lactarios que hemos estado trabajando en coordinación con el Hospital Materno Infantil Morelos, con el Hospital General de Chetumal y con el Hospital de no tengo claro aquí, Cancún, gracias, y con el Hospital de Cancún y hemos formado 60 instructores de lactancia materna hasta 2020. Tenemos un trabajo en conjunto con la iniciativa privada para instalar las salas de lactancia materna y el banco de leche que tenemos fortaleciendo en el Hospital General de Playa del Carmen. Los químicos. Bueno, en aquel momento creo que también fue un tema de la comparecencia pasada, si no me equivoco, el tema de los químicos es un tema federal y seguimos a las líneas que marque la federación en relación con las plazas que se pudieran generar para hacer esta recodificación. No es un tema de orden estatal, sino es un tema de orden federal, seguimos en el, estamos en el mismo estatus, esperemos que la federación hoy día nos pueda liberar algunas plazas, algunos códigos más para que los técnicos, perdón, los químicos que tienen código de técnicos pudieran tener el código correspondiente de acuerdo a su preparación académica, siempre y cuando también la necesidad del Estado así lo justifique, porque también la parte técnica es muy importante para el Estado, para la red de prestación. En caso de que el Estado llegara a absorber este tema de los químicos, esto le representa al Estado 105 millones anuales adicionales que serían dirigidos al capítulo mil. Y con vacunación, creo que también me hizo de vacunación, bueno, compartirles a ustedes que al corte del once de ayer tenemos un total de mil, un millón ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco dosis aplicadas, el noventa punto nueve por ciento de la población ya tiene una dosis de vacunación, en números absolutos esto es un millón setenta mil seiscientos noventa y tres dosis. Esquemas completos cuando hablamos de dos aplicaciones, el setenta punto seis de la población ya tiene dos aplicaciones, esquema completo, lo que en números absolutos significa ochocientos treinta y dos mil ciento diez personas, dosis, dosis, perdón. De acuerdo con el grupo poblacional, lo tenemos dividido en mayores de dieciocho años, mayores de sesenta y en grupos de cincuenta y cincuenta y nueve, cuarenta, cuarenta y nueve, treinta, treinta y nueve, dieciocho a veintinueve años. Le puedo dejar esta tabla, aquí están primeras dosis y segundas dosis. En general, el grupo que tiene mejores coberturas es el de cuarenta, cuarenta y nueve y el de treinta, treinta y nueve, gente muy joven. Exactamente, sí, todos los jóvenes ya están cubiertos. Y hemos recibido un total de dos millones ciento veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho dosis en nuestro estado. Sí. Gracias. Roberto Rález, quiero hablar. Gracias.